Traslados de reos y suspensión de visitas son parte de las acciones que la Mesa de Justicia ejecuta en las provincias de Manavilla y Esmeraldas por los daños estructurales que durante el terremoto sufrieron centros de rehabilitación en ambas provincias. Hemos realizado un traslado de 123 privados de libertad que se encontraban todavía en uno de los pabellones que fue afectado por la réplica de ayer. Tuvimos afectaciones en una parte del centro penitenciario en Esmeraldas y por precaución también durante esta madrugada trasladamos a 200 privados de libertad. En el caso de Puerto Viejo cerca de 300 personas permanecen en el centro carcelario El Rodeo, infraestructura que no recibirá nuevos privados de libertad hasta que su reconstrucción sea concluida. Personas que sean procesadas o detenidas por delitos menores irán al centro de rehabilitación Jipijapa, Santo Domingo, Bahía. El terremoto también afectó severamente infraestructuras de la función judicial. Subiendo la corte provincial de Manaví tuvo que ser reubicado el servicio, es decir, hay locales que tenemos todavía que repararlos, pero el servicio de justicia está restablecido al 100%. Puerto Viejo, Manta, Pedernales, Flavio Alfaro y Rocafuerte fueron los cantones de Manaví donde más hubo afectación a la infraestructura del sistema judicial. Estuvieron afectados prácticamente totalmente cuatro edificaciones, pero a nivel provincial obviamente tuvimos afectaciones tanto alquiladas fundamentalmente, un total de seis edificaciones más. El Ministerio del Interior también presentó un informe de las afectaciones que dejó el terremoto en sus instalaciones. Tenemos en todo el país aproximadamente siete unidades de policía comunitaria, tenemos tres unidades de vigilancia comunitaria afectadas, un módulo de vivienda fiscal también afectado. Desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.